El presidente Rafael Correa fue censado en su vivienda, ubicada en la urbanización Monteserrín, al norte de Quito. A las 7 horas con 20 minutos de la mañana, recibió al estudiante Luis Armijos del Colegio Marista. El mandatario hizo un llamado a la población para que entregue datos sin temor, ya que la información aportará para el desarrollo de la nación. Me hace una foto de lo que somos, varias fotos, ¿no? Cuántos somos, dónde estamos, quiénes somos, estructura etaria, estructura en cuanto a género, estructura étnica, etc. Datos muy importantes para poder diseñar políticas públicas eficientes. Los países más desarrollados no tienen censo, porque tienen sistemas de información tan fiables, tan actualizados, que día a día se sabe cuántos son y cómo varía la estructura. Ojalá algún día lleguemos a ese nivel de exactitud. Le he dado las instrucciones a las instancias respectivas del 3LM para hacer todo lo que sea necesario para lograr un día ese nivel de información.